y plebada hoy es un vídeo muy esperado y lo tenemos poniendo desde hace mucho tiempo pero hoy se llegó el día hoy vamos a hacer los papás de los soñadores por 24 horas no tan bravo no tan bravo a ver pues cómo van a tirar uno por uno así así mero así como el yo no mames 1 2 3 que tú tienes alma mía yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar el cordón se me para ella se como tiki 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 que quita quie Jono además un patrullero y vamos a probar los mejores hot dogs son los de majatlán la neta o comenten de qué ciudad son los mejores hot dogs a mí me encantan los de majatlán también dice que los hermosillos están buenos los demás los de mochi también tan bueno vamos a pedir el pano a ver si los dejan prepararlos ustedes cada quien va a preparar el suyo pero primero uno por uno para que no se den bolas a ver lo caliente que lo haga el señor y tú lo prepara normal mejor que nosotros somos de guamuche sinaloa el muñeco como te lo pongo a ver prepáralo pues ahora que vamos a pecho a pecho pídalo como lo quieren yo le pongo acá de este lado mayonesa cebolla sabritona sabrita hay una sabrita que no le echa el hot dog son rufles va molidos estos son tropezos y que más pero sin mayonesa sin nada que más le va a echar es cierto sabrita le echó un poco de la britama se llaman los soñadores mayonesa y tomate y tuya sabrita y el chiche nomás tuya a pecho mayonesa mayonesa y cápsulas a ver copa willy como lo quiere usted copa willy con todo el copa willy lo quiere con todo y tu compa carico con todos los poderes o que a ver puro cop 2 don pancher ay nomás ay yo mandaron luego a quien para los dos de los panchos vámonos a ver a ver algo bien algo bien algo bien pues también le va a echar con todo compa willy también le va a echar esa barita viejo pero quiero que le pegue un mordidón a ver si es cierto joda no va a dejar para nosotros a ver willy pégale un mordidón de una vez un mordidón con estilo con estilo pero grande grande el mordidón a tu madre está aguado está aguado muerdele güey quiere que esté tieso o qué o caliente está güey que caliente te quemaste a ver valentón un mordidón pues a ver si es cierto vámonos ricky a ver un mordidón un mordidón que fue carico está hirviendo está hirviendo no, está hirviendo a ver más pecho un mordidón a ver si es cierto un mordidón al pecho está mojado a ver comparrango usted una mordida di una vez di una vez di una vez comparrango a ver para que le diga la radio están buenos los dos de Mazatlan están buenos macizo eso es todo un saludo a la gente a ver compadre mi hijo pelo mordidón con tu madre seamos güey le puede ser chile esto le fascina el chile el compadre es pa chepa no le gusta le encanta a ver compadre un mordidón pues usted no va a decir si está bueno o está malo está hirviendo está bien bueno bueno está yo quiero uno con todos los poderes viejo nomás sin mostaza pues entonces no son todos los poderes todos los poderes menos mostaza te vas a enchilar tú güey porque este no es tan chiloso este tan chiloso no no pa no ah no te salvaste pa a ver pedale un mordidón a ver si es cierto pues un mordidón déjale hecho de abrita ah bueno che che a ver pedale un mordidón tú a ver si es cierto te vas a quemar todos los buques dicen que están hirviendo que está caliente está bueno ma a ver pues hazle el grillón mira si te lo dan normalmente vas sin preparar pero lo voy a preparar también pero el mordidón puedes ver si es cierto si es tan grande no pa como puedas la mitad si te llevas la mitad con tu madre güey te pases de lanza güey dejaste eso güey no mames güey donde te cabe tanto no pero lo vas a tirar así que chiste está hirviendo está hirviendo eh güey dije una de las que decía aquí en las velas y dice que rollo y no me dio caldo porque no soy español no soy español vamos a preparar el hot dog quesito amarillo ¿no? poquito esto que es guacamole guacamolito como si fueran tacos también le hechos pregúntale ¿y este es chile molido? jalapeño jalapeño pero molido está bien pero no esto es como si fuera una salsita pues no quiere caerse ya lo esparramos aquí ahora esto que es chipotle hermano chipotle no vuelve de panza nada de eso sabrita los que me dejaron hola buenas noches los que me dejaron no yo quería quería más pues ya le echaste queso blanco queso potija potija y cebollita caramelizada con tocino ay te quemas vamos a pegarle un jegue va a decir que no te atrojamos no 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 bien merecido el bailecito el bailecito que si te gusto tú que me conoces cuando bailo el que le di le di el visto bueno si y más cuando bailas conmigo le comenté la plebada si que le gusta de repente bailar cuando come algo bueno porque a mi si todo algo es como que automáticamente pongo un bailadito que pasó es que le dice uno como se llaman los dos don pancho y los dos el que te dejó el culo ancho y le hace a mi mamá iralo iralo está como la mamá del grillo dicen ándale anda de regañona mira ya no tenían ni hambre ya no tenían hambre y empezó a servirse ahorita como abeja con la miel y por qué llevaron al vato ahí está lento va oye y por qué se llevaron al amigo me llevo al de los dos porque se estacionó mal hay nosotros en Raya María también a ver no nos habrá puesto una multa no pusimos en Raya María saben que todo bien con nosotros ah no pues está bien somos niños bien somos niños bien vamos pues y si no lo tardan bien y si nos sacaron tiros y nos sacaron puro tiros y cerramos la escuela mira aquí están nos hacen ayuda ahí mero nos vamos a hospedar en la chaparrita esta gato más alta macizo son tres casas nomás tres casas nomás es de tres pisos son doscientos aquí vamos a llegar ya llegamos fuga oye esta perro aquí algo bien a tu madre a ver que canción queramos aquí somos uno somos uno playa y arena coco y palmera fuga 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 algo bello para el camello aquí era una torrecita muy piti hay fiesta o qué te invitaron a la fiesta te van a sacar de un patador arco parrago estamos el balsa ya vámonos vámonos por el cuarto para cambiarnos es como antiguo esto o qué este sí es uno normal el otro era de trabajo estamos bien apretados acelerados y apretados estos morrillos son los que se aprietan en la organización bye bye para arriba 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 para decir una que va a atorar en un elevador y quedó traumada vamos sí tengo trauma no en eso quedó atrapada como media hora güey vamos ya lo respiro para arriba para arriba para arriba ah con huejita digital va a salir la contra a ver no fue ah sí ábrero 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 agustín la rea el mapecho arrancó para acá como si conociera el mapecho vamos a mapechín está bonito aquí yo me voy a cambiar te vas a cambiar para qué para qué la alberquichi la alberquichi quita el otro cuartichi ah se puede intensidad y aquí ufa marufa al gobierno mira nomás qué chuleta güey el albercón güey donde no quieres ir al alberca no quieres ir al alberca tú va no tú trabajas aquí o qué no uy qué feo cae de puro 5 que chuleta yo quiero bañarme en la tina bañar con una morita con una morita en el sillón en el sillón ¿Ya miraron desde arriba? ¿Cómo se ve? ¿Miraste? Pues se mira pasada lanza Mira perro Que perro, y todavía quedan muchos pedos para arriba ¡Ey! ¡Están viendo gusto! ¡Hola, Pele! ¿Cómo andan las pipas? ¿Cuál es la más honda, tío? ¿Cómo andan las pipas? Para allá es lo bajito y acá es lo hondo Ustedes van a andar acá, de la derecha, ¿está bien? Para acá está lo hondo ¡Ey, wey! Esta madre amortigua maciza ¡Ey, wey! ¡Nos amacacé! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bota maciza! ¡Nos amacé! ¡Nos amacé! ¡Me licué en la consulta! ¡La batería! ¡Eh! ¡Se abrió! ¡No avanzamos! ¡Ya llegamos! El piso 4! ¡PB! 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 es willy qué significa pb que le dije el otro día no está abajo no para abajo no es planta baja planta baja y la huepa que lo tienen amarrada león chico de autoridad tienen amarrado que rango el comparrango ya está hablando carnita y ahora tan flaco como antes como estaba y para la onda no para acá y quién sabe nadar quién no sabe nadar no más willy a pecho a ver tiene un clavado pues como está el agua la caliente cuenta como está el agua a gusto ahora pues aviérate nunca el rango avienta el pecho de clavado que te avienta ahorita willy aviérate como dice que se avienta el chemo y tu chemo te avienta como se avienta el willy no sé tu rango aviérate un clavado a un perro uno perro no ah pues bájate a ver willy aviérate como se avienta el chemo wey mira a ver willy aviérate el clavado del chemo imitado por compa willy inga tu madre agarra el pecho uno perrón mamá pecho mamá pecho gárate el pecho y anda allí ahí va el pecho gárate pues que rollo plebada como de la people te mira bien fresca y yo bien jodido la neta recién bañadita aproveché ahorita que la que en casa a dormir pero si se puede bañar yo me bañé en la noche la neta y plebada hoy es un vídeo muy esperado y lo teníamos poniendo desde hace mucho tiempo pero hoy se llegó el día hoy vamos a ser los papás de los soñadores por 24 horas aquí en mazatlán sinaloa vamos a despertar los niños porque nosotros ya nos adelantamos y andan como que como que de repente quieren levantar como que no lo voy a despertar 10.41 10.41 ya es hora que se levanten estos a gusto ir a frente al mar los tres cochinitos aquí mira los tres cerditos buenos días buenos días alegría que pelo despertaste hey hijo hijo mayor no es el hijo mayor pero el hijo grande hey buenos días hombre esta llanza hace que es un tronco buenos días hey buenos días ya es tarde ya es tarde buenos días vato hey a la alberca vamos a la alberca el valiente hoy le vamos a tener un día muy perro niños así que alivianense ya es tarde eh voy a despertar los otros son tus hermanos ahora wey aquí por agua aquí por agua yo te estoy también eh eh no tan bravo no tan bravo buenos días criaturas a ver buenos días buenos días no tan cerca necesitan una albercada muy viernes fuga 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 un pérez ah el bebé despertó qué besito vamos a la alberca no quiere y los hermanos mayores a gusto me nació el día qué belleza de vista cómo se mira a pecho qué dinero ay y que no quiere amanecer aquí viene nomás pleba alberquich y playita la isla del medio un pelón qué perro hoy seremos papás a ver nos tiene que decir papás ahora y mamá escuchaste este va a ser el bebé bebé tú me tienes que decir mami, mami al bebé le compró bibi un biberón un bibi no quería parir aquí anda la mamá comprando para hacer sándwich porque vamos a ir a las albercas cerealito por los hookies juguitos fuga 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 a las alberconas habiendo alberca aquí va pero para ir a otro lugar pero ahí hay toboganes pues vamos a un lugar donde hay más diversión que aquí todavía aquí es como relajado allá es extremo es extremo allá otra parte de la madre aquí estamos en la entrada del parque venga tu mano aquí estamos en la entrada del parque el Mazahua a ver pulserita, pulserita van a agarrar su pulsera veis la poniendo a Champara porfa muchas gracias y andamos a ir plebada en el Mazahua Mazatlán Sinaloa el poncho el poncho viene por la revancha cuando una vez cuando tenía que unos 14 años la viene por favor la primera vez que me conocí chingue chingue no le tengo miedo ni al diablo decía a nadie le chingo por eso ya tenía miedo al tobogán no aquí andamos en el plebada aquí es para bukis bukis niños muy bebés como mi hijo mamá Pecho mamá Pecho tú no vas a salir de esta alberca wey tú no vas a ir a los grandes eh esos son los rojos y los azules eh a que ellos son los buenos no quieren desayunar primero a uno que quieren hacer primero a uno que quieren hacer primero le va a ir un alberque con olas a tu madre se dejaron ir los bukis porque me voy a meter yo no me dejen ni estacionarme cuando no se jalan pues me voy a quitar los tenis y todo el rollo para meterme también sabrita galleta para hacer sándwiches cereales gansito majabrita que más y al ratito una comisita piti también plebada y Osiris no está se fue mandado porque surgió algo el carro andaba fallando y lo llevaron al mecánico ahorita vuelve la verdad es que nos levantamos como dicen con el pie izquierdo todo todo nos ha se nos ha no se nos ha facilitado nada pero aquí seguimos a veces nosotros estamos bien felices en los videos pero en realidad estamos preocupados estresados tenemos broncas en la cabeza pero siempre para ustedes darle unos buenos videos buen contenido Osiris ahorita fue un mandado al rato va a venir porque la segunda parte de este 24 horas siendo papá de los soñadores va a ser en su canal que rollo que rollo jajaja a ver no está hondo no está hondo no está hondo si está hondo pues yo soy sanadar y tu a tu madre tiene bola esta madre plebira a tu madre a tu madre te cansa o que? vamos 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 pues aquí si está hondo aquí está hondo estoy parado de puntita plebira no me voy a meter más porque si no no me voy a poder grabar ya pagaron esto ya pagaron esto es el perro que estaba pónganse a comer cereal Buki a comer cerealito y cereal no va a agarrar? ahorita vamos Riqui tocó grifón ahorita llegaron unas fans a saludar wey como que ya está como que ya está como que ya está rango pues será que no ocupa prepararse wey sirve de usted autoservicio chocolate tu mamá le dio un mandado chocolate como andas? bien no te ahogaste wey no estaba cansado la sola la sola donde estaba yo me tapaba todo el de allá wey en lo más hondo pero otro cereal para que vea que en el mar no está fácil imagínate el mar está más difícil te ahogas? aquí haciendo autosuficientes a mis hijos mira el comparrango todo tiró pero bueno ahí está el perro ya le sirvió y gira el comparrango a ver a ver autosuficientes a los lulufatos preparándose un buen cereal que? mira la autosuficientes tirándose toda la leche un amigo está difícil echarle leche sería lo que? que? quiere salir en el blog o que? como te llaman? benicia eres de aquí de Mazatlán? no de culiacán ah de culiacán ah bueno las dos? si ah pues ahí está play a quien le gusta? a mi hija werenitia le gusta el corno vamos a tener conciertos para que vengan aquí a Mazatlán otra semana ¿contraigan de esas de señora? claro que sí ahora esta toda la click en donde vamos? vamos a conocer el parque todos nos vamos a subir a los toboganes están bajitos están bajitos no pasa nada se trata de que pierdas el miedo rango se trata de perder el miedo no pasa nada una vez que te tires te va a querer tirar un montón de versiones y cierto porque yo un día y después no querías bajarte de ahí va se trata que pierdan el miedo es el último es el último aquel plaga de arriba es el último aquí vamos a empezar con el primer tobogán está bajito este tan bajito de cabeza y boca arriba a ver pues cómo van a tirar uno por uno así así mero así como el colíquera ahora a ver el mapecho a pecho 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 a la bolián agarra vuelo ¿Quién perro? No mames Dice agarracura Te dije Una vez que te suba el tobogán Vas a querer volverte a subir ¿Al perrón? ¿Pero estará abierto? No A las dos Hasta las dos la abren Vamos a subir Vengas a todos Sí, pero allá arriba Tienes que subir Vamos a tirar esto para jugar carrera A ver quién es más veloz Sí, espérate Primero unas carreras Con esa madre Se desliza bien perro No, no, el que quiera Unas carreras Este no da recio Este no da recio Está perro Agarren sus tablas Agarren sus tablas Agarren Vámonos, vámonos Ahí, ahí Son de colores Esto es para este Este tobogán Es una resbaladilla gigante Pónganse en posiciones Pónganse en posiciones Mapecho, ponte ¿Te da miedo? ¿Te da miedo a la orilla? Ahí va la carrera Yo voy a contar ¿A quién le van? ¿A quién le van? Acomódanse Es su marca ¿Listos? ¡Fuera! ¡Mapecho! ¡Ah! ¡Ale, a la orilla! ¡Ale, a la orilla! A la orilla Ahí ya llegaron ¿Cómo vanse pues? Me voy a estar junto con ustedes Ahora pues En su marca ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Rongo! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos que levanto de aquí! ¡No perdo nada! ¡No perdo nada! Viste que estas perro! ¿Quién le va? Carril número uno, mamá Pecho, saluda viejo en la cámara Carril número dos, comparrango, saluda la cámara Carril número tres, el compa Willy Carril número cuatro, compa Valentón ¡Tontón! Espérate, espérate Yo les voy a dar un consejo Háganse poquito más adelante o se impulsan Van a impulsar ¡Mira! Hagan la casa de Valentina, volten para allá Con los pies, se avientan Ahí está, agarren enviados ¡En su marca! ¡El señor! ¿Ya saliste señor? ¡En su marca! ¡Eh, valente! Perdió, entre ustedes tres, en su... Espérate, pese a poner el Cori ¿Se va a poner el Cori? Ahí va ¿Qué voy a contar? A las tres ¿Su marca? Ah, es cierto ¡Es su marca! ¡Listos! Perdió el Cori ¡Fuera! ¡Ah, no! No saben esto con soñadores empezar una carrera Mira, allá van ¿Quién viene a la delantera? ¿Quién viene a la delantera? ¿Quién viene a la delantera? El Copacorico, primer lugar ¡Vámonos! ¡Valentón! Segundo El rango... El rango... El gato... El gato... ¿Quién viene a la delantera? Ya agarraron El gato... El gato... El gato... El gato... Y... Yo y mi bebé ¿Bebé? ¿Ves acá? ¿Papá? 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 Quiero que me digan... ¿Papá? ¿Está bien? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Papá ¿Quién soy? Papá ¿Quién soy? Papá Diciéndole que me digan... Papá... Pues sí... Porque está que chiste el video... Pues soy su papá... Papá soltero por 24 horas... Porque la Osiris anda... Andale... Fíjate... La Osiris haciendo los mandados de los hombres... En el taller ahorita... Porque yo tenía que grabar la primera mitad... Pues fue a hacer el mandado... Y al rato... Ella va a grabar... ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos pues! ¿Qué? ¿Quieres que nos metemos al río? Aquí hay un río... Río y río... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¿Qué bebé? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaron? ¿Ya te cansaron? No... ¿Ya te cansaron? ¡Vámonos hasta arriba pues! ¿Qué vas a hacer con... ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Vamos al blanco? ¿Quién? ¿Este? ¿El perro? Vamos a estar valentón... El compa Corico desde lo alto... En pareja... Con la dona del terror... ¿No te da miedo más pecho? A ver... ¡Cálese! 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 ¡Ah, tu madre! ¡Cálese! 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 ¡Fámonos! ¡Cálese! ¡Cálese! ¡A gusto! ¡Jálese! ¡Pámonos! Una, dos... ¡Tres! ¡Jálese! esperaste? ahora pues vente Alico me ve como estas? tu perro tu perro? tu perro? te gusta Alico? si te da miedo para el agua para el agua te gustó? otra vez? a ver a que tobogán vamos Willy a a este mira es una rampa si no se animan a tirarse no hay problema pero quiero que vean asi se anima a compararnos? este como esta? da vueltas y al final termina en esa rampa ahora pues cálense 1,2,3 vamonos vamonos vamos a ver como termina este tobogán a ver da vueltas para allá señores o que? hay vienen y no para atrás si ya se quedaron atrapados 1,2,3 paparrango recio recio ahi van listo bebe? vamonos ahhh ahhh papacho ahhh no mames ahhh ahhh no mames wey eh wey que perdo eso eh wey volamos va maldito eh wey pensé que iba a pegar en ese plástico wey de regreso le va estamos en un tobogán que es una banda lo lleva hasta arriba y después los deja caer que es el papá yo se la queda 대�oy un poquito wey ya al depresente ya después estuviera hubie un poquito wey allá va allá si enemibi voy a platicar algo perro del parque no tenía carga y en ningún lugar hay para conectar en el parque se le vienen a preguntar aquí en un barceláneo y me dijeron tareas que estamos en el locker Pues guarda tu celular Y al mismo tiempo tiene conector Piensa nomás me salvaron ¿Por qué? Porque en la noche dejé cargando mi celular Y yo desperté y dije pues va a estar cargado al 100% Para grabar el video Pero mi hijo Willy Se le hizo muy fácil desconectarlo Y dijo voy a cargar mi celular para traer si carga al 100% Cuando me desperté traía 5% de carga No se cargó nada Y pues ando batallando Pero aquí más agua tiene esto Y no le estoy haciendo promoción pagada Simplemente porque se lo mandó Tiene pleba lo que me trajeron aquí nomás Doble piso de sierrita, de camarón Y un regalo a comprarichar Así es Regalo mire Ay nomás Casi no van a comer a los soñadores Aquí llegó a los iris Y va a empezar a poner orden Porque un desmadre que tenía que Y a la hermana mayor no le hace un caso Ah sí Sí, ya sé, son desentendidos los plebes Vamos a tener que ir Se van a caer Nos vamos a tener que castigar Lo mandaste un mandado a tu hijo Y no te hacen caso Yo ya, yo ya fui A ver que ha salido a tu abuela Valente No, no te hicieron La abuela, la abuela, la mamá de los sirios Eh hijo, ¿cómo te has cortado hijo? Bien mal Diga la neta ¿Por qué ha salido abuelo este hijo? La neta Ey hijo, vamos a comer A ver, a ver, ¿de qué van a querer pues? De bichitos de sierra especial de Mazatlán De bichitos de camarón O camarones que hay cocido con manguito y atún Se me antojó ese mi El que no ha probado el ceviche de sierra se lo recomiendo Aquí en Mazatlán yo lo probé por primera vez Está algo bien Algo bien, ¿verdad? Y le echan esta salsita Mira, ahí está el rango, ahí está el rango Mira, ahí está el rango Está el rango pues Viejita, otros duros Yo digo rucas Rucas Traes unas viejas Y dijo, ay, que no sé qué Se van a hacer los sirios Le dijo el rango ¿Y qué así le dicen o no? Muchirio A extra Ya Cuando le echan verdura Le decimos chimichangas Muy buena Está abierta la cápsula, güey Vamos, vamos Poncho, cuando estabas morrido no te animaste Lo que ahora estás viejo Vamos Salado Vamos, aquí lo espero Arre Vamos Aquí lo guardaba yo Vamos a ir El que se anime, se anime El que no pone modo Pero vamos para que vean cómo está de perro Vamos ¿Y esto perro? Les voy a decir Esa cápsula Es el más perro y veloz, güey Es el más perro, güey Ponchuela cuando tenía la edad de ustedes Es más grande que ustedes No se animó Pero ustedes se van a animar Arre ¿Está bien? Bien Todo lo que tienen Se van a subir Arre pues Papo Si me voy a subir a ese Yo tampoco Mírame, para que vean la plebada Qué tan alta estamos Mira Estamos altísimos Y todavía falta Dale rango ¿Eh? A ver ¿De cuántos años para arriba se tiran? 12 años 12 12 12 14 14 Tiene 14, güey ¿No se avienta? Depende del tamaño del peso Este también es chiquito Este pues tiene 9 Y este 10 Eso no pueden más Pero quiero que vean los niños Cómo se avientan ¿Quieren ver? Tírense usted viejón Esta es la cápsula, güey Cae de cuenta Gravedad Mira Fíjate nomás, Buki ¿Cómo es? Ah, tu madre Abajo 1, 2, 3 ¡Ah, tu madre, güey! ¿Viste? Hay de cuenta que estás cayendo A la velocidad Cori, hoy me llaman allá abajo Eh, arre, Corico Sí, me llaman allá abajo Álate, Corico Tú dijiste Eh, el Corico que si iba a animar, ¿no? Es que yo no sé, la neta, güey Es que me están destruyendo Si el que no se anime Pues no hay problema Mira, tú no te puedes Ni subir, aunque quieras Mi mapecho El Cori, sí Eh, Corico ¿Estás a jalar o no? No sé Hay gente esperando Y quieres animarte Pásenla, güey Que guste Mira Está empinado Tú caes de cuenta A la gravedad, güey De cuenta que te avientaste De un risco Mira Gato, madre, güey 1, 2, 3 Focus Mira, güey Ya caes, mira Voy a grabar ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuántos segundos tarda en llegar? Ahorita va a caer el morro ya Es ahí de la izquierda, güey Mira Mira Ya llegó el morro Hasta allá ¿Te vas a jalar, Corico? No, yo no ¿Te vas a jalar, Corico? Eh, güey, no sé, güey Es que si no la piensas Mira La muchacha se aventa también Chécate Ahí va Gato, madre, güey 1, 2, 3 Tira Gato, madre ¿Qué, Corico? Jálate, pues Tú primero Al ratonón Me voy a ventar yo Para que sepan que no da miedo Para que mi compa, Corico, se aviente Arre No, sí Tópez, pues Mira El que está bueno para que se aviente Es el de 14 años Mi compa rango Al ratonón Al ratonón, dice ¿Qué raro, pues? Ahí voy Llegando del hotel ¿Ya qué vive el moro? A la verita Aquí, tírate Vamos a hacer el hotel Mucha Mucha ¿Cómo le hago? Vamos al hotel Aquí, entende No los abren, manos Igual no los abren Y la cabeza barbilla al pecho Así que no caigan Respire Respire Bye, bye 1, 2, 3 Ahí nos vemos, señor La decepción La traición, amigo Mamá Hola No está hablando No está hablando A ver, Corico no se aventó tampoco Escuchaste el grito Tienes 19 años No te tiran Pero yo lo admito Pero él llevo bien bravo ¿Qué? Y no se aventó el cariño Dijo el poncho No te tengo miedo Ni al diablo, hijo Oye ¿No escucharon el gritón que pegué? Sí Es que da miedo Cuando recién sale, güey Sale disparado, güey 3 y 3 ¿Qué? ¿No te calaste, pa? ¿Y el valente tampoco? No, ahí va a ti Ahí está, pues Sí, de arrecio, va Vamos a tirarnos juntos En una donita plaga De 4 personas ¿Está perra también? Ahora, pues Sale, Jan, güey La dona no da miedo, güey Jálate, güey No Ahí está la cuña El Cori dijo Si se tira el poncho Me tiro yo ¿Los dos? ¿Sí te tiran? Hasta allá Mira, ahí está el moro tirando, mira Va para abajo 1, 2, 3 Vámonos Yo pegué un gritón, la neta Pegué un gritón Disparado De macizo, güey ¿Te calas, Willy? No No, Willy, no lo acaso Dices 4 4 personas, ahí vamos 3 y yo ¿Nunca se ha salido la dona? Se ha salido, eh El tobogán Pero ahorita está tan chiquito No creo que le salga así No? Ahí está Tan chiquito, güey Pero yo estoy grande Quizás conmigo le salga Ojalá que no va Aquí viene la dona Agárrese macizo Gato, madre A ver, a ver ¿Cómo se agarra? A ver, compa ¿Entonces se ha salido, Río? Se ha salido gente del tobogán Ojalá no nos salgamos, compa Rango Agárrese macizo Y yo voy con una mano Ah Gato, madre Hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba Gato, madre ¿Tienes miedo, Rango? La neta Ya, aquí viene en el portamento ¿Tienes miedo? Ah, no ¿Tienes miedo, Willy? Más o menos Más o menos ¿Y de allá arriba ¿Tienes miedo? Sí Ah, ya sí ¿Ahí? Sí Agárrese macizo, eh Pero no, yo sí cago Ay, me doyó Ahí va, fuga Ánimo plebada Y puro Mazatlán, Sinaloa 27 de agosto Mazatlán, Sinaloa Soñadores Tour ¡Vámonos! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, cae el perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡No te preocupes! ¡Gache, muélo! ¡Agárra, muélo! ¡Agárra, muélo! ¡Agárra, muélo! ¡Nos salimos! ¡Gato, madre! ¡Gato! ¡Vamos, parrano! ¡Agárrese! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Ja, ja! ¡Ea, ué! ¡No, perro! Le va, la neta Estuvo bien perro ese de la donita Vamos a tirarnos de otro que también está bien alto Y el compa Rango se va a tirar ahora sí Le digo, insisto Sigo invitando a toda la raza Que mire este video En Mazatlán vamos a estar en este bello puerto El 27 de agosto Los boletos están en www.tiquetestar.com.mx Ahí los agarran plebada Antes de que se acaben Ahí nos vemos Solo les puedo decir que Es un evento único Único en su especie En el regional mexicano Sí hay muchos artistas Bastante y mi respeto es para todos Pero un evento como Soñadores Tour No lo hay Porque está muy dinámico Pero no se los puedo contar tanto Ya han visto muchos videos Pero ahora tenemos algo Algo nuevo por ahí A la gente de Mazatlán Saludos Le vas a aventar de este Que solamente es algo recto ¿Te vas a aventar o no? Sí ¿Sí? Chállate pues te voy a grabar Mira esta viene bien resu No, este está más perro Pero este está más empinado Hasta acá se me subían las pulgas Sí Ahí está el corre El corre Vamos a ver, es cierto Ah, tu madre güey Eh güey, da bien resu Eh amigo, da resu Salgo bien pa Salgo bien pa El corre Ahí está el corre Sale el corre Mira güey, ahí viene el corre Se dejó venir El corre El corre Con tu madre güey ¿Qué? Con tu madre güey ¿Está un perro? Qué macizo da güey Que ahorita volteé a la cabeza ¿Sí te tiraste? Sí, es verdad Cori Que ahorita lo tiraste ¿Te grabo? ¿O ya no te jala? Sí Tú poncho, jala también el poncho A ver, te voy a grabar Exacto Le vamos, voy a aventar a veces también Mira, ya el valente va para arriba Sí, amor Voy a alcanzar el valente y al Cori Para que me grabe Jale Tu madre ya murió Venga, venga Se va a tirar otra vez al Cori ¿Cómo no? Ahí va a estar el viejo Ahí viene Ahí viene, 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 viene Venga, venga Venga tu máquina ¿Qué Cori? ¿Cómo estás? ¿Qué? Vemos las tangas del luna hasta acá Ahí viene el valente Valentito Sí, jalo, Valentín Bueno ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Bien perro? No 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 Viene el grío, viene el grío ¿Cómo de dormir un perro? Se dejó venir ¿Qué? 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 ¡Cállese! 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 ¡Ah, güey! Sentí que volé rampa ¡Qué juro! ¡Qué juro! ¡Le di que el vato ¡Ay, no se puede tirar uno Por abajo! Te mueres estos críes están divirtiendo o les preguntamos te estás divirtiendo bien bien mamá están divirtiendo no ya quieren ir o ya no van a cerrar la última toboganeada que nos ponemos ya no van a dar como a tierra con mi amor porque votar dios no disfruto mucho pues pero primero y el último y otro a aumentar juntitos desde cuando tienes razón que viene como el de los tres años no sé cinco años no de que empezó a venir desde que tenía como tres años desde el año mi mamá me trae bebé y el parque se ha mantenido y el parque se ha mantenido y el parque se ha mantenido no puedes vender fotos de los pies estos tienes muy es que me estoy agarrando ahora pues suerte 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 si el más pesado va enfrente arre ánimo para arriba bye bye suerte a ver que dice mejor diga diga pues dale saludos es de adrián gaitán que tiene su adrián gaitán que su primo mira mi canal es mi primo como se llama adrián gaitán adrián gaitán saludos que mira nuestro canal de vlogs vámonos fuga fuga aquí te va a agarrar la nalguera aquí te la va a agarrar aquí la ay a mí si me las agarró ahí está ya de guarda dejo medio kilo ahí como sientes de mamá bien siento que no fue una mamá muy responsable el día de hoy es que se atravesaron muchas cosas muchísimo le digo a la plebada que nos miren a nosotros grave grave pero siempre andamos con complicaciones y cosas así pero tratando de siempre darle una buena cara a la persona y que se la pase bien cuando vean nuestros videos y así pasó hoy pero todo bien ahorita desde que nos levantamos todo volteado nos traemos todo todo hasta el de me chingó el carro y era una tontera eh o sea era apretar un taponcito o sea me hacía raro pues que el carro se descompuso pero para que andamos todo bien y andamos después al 100 la neta a huevo ahí vamos para abajo eh primeras criaturas una, dos, tres ¡vámonos! ¡WUHU! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! 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 ¿Qué onda? ¿Te volteaste? Hace tanto que lo voy a hablar más bien vamos a ver como que tuviste miedo que te volteaste vamos a ver como nos vimos para los niños, vamos a ver el video de devuélveme a mi chica donde la actuación de todos fue genial así que no vamos a grabar el video vamos a ver la reacción de nosotros para que luego lo vean ustedes y en el cine por cierto en Culiacán el martes, el martes de 23 en el cine de la isla musulán en Culiacán en Sinaloa, ánimo de por eso, de la pinta cumplele mi amor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El rato! ¡Algo! ¡Adiós! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Adiós! 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 ¡Déjame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Díganle a las rato si les va a gustar! ¿Les va a gustar o no? ¡Sí! ¡Algo bien! Y este video estoy seguro que va a marcar muchas generaciones de infantes cuando crezcan los morridos me acuerdo cuando fui al cine a ver a los soñadores ¿Se acuerdan? ¡Perro la neta! Se la disparan y quiero felicitarlo a todos a todos distintos a los protagonistas el Cory mi copa Ponchoela la Dania todos los soñadores y yo salí un pedacito a los Siri y a toda la gente que está detrás de este video mi copa Chimenece y a toda la clica de la duda y toda la raza de familia ¡Y imagínate que voy a ver a los hombres que... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y que eran ellos que nos gustó un dueto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sueños boquinos! ¡Ánimo por Plevada! ¡Ánimo! ¿Qué rollo mis amigos? Espero hayan disfrutado mucho este video tal cual lo disfrutamos nosotros les digo que solamente es la mitad porque la segunda parte está en el canal de Osiris RV vayan a suscribirse por favor Plevada denle mucho apoyo porque es su primer video comenten yo sé que ustedes la van a apoyar ahí estamos pendientes nos vemos en Culiacán martes 23 de agosto en la isla Musalá en el cine estrenando me gusta mi vida estrenando devuélveme a mi chica además un video sorpresa que va a ser exclusivo del cine en las redes sociales saldrá en otra fecha en Mazatlán nos vemos el 27 de agosto Plevada por allá los boletos están en www.ticketstar.com.mx y los de Culiacán están en www.bigsuenosrecords.com ahí pueden encontrar los boletos Plevada ahí nos checamos entonces ánimo gracias por todo el apoyo Top PC a ver